Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos De verdad que, madre mía, las almas de navidad molan un montón tío Pero bueno, a ver, a ver, vamos a estos Estoy reventando mucho, eh, esto sí que es cierto chicos, entonces están rotísimas, eh Creo, o sea, creo que están tan rotísimas que tú disparas una bola de nieve y directamente muere la gente, a ver Sí, directamente haces así ¡Pum! Y se va hacia su casa Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Y hoy vamos a hacer un versus Ya sabéis que de vez en cuando, aunque hace un montón de tiempo que no lo hago Pues comparo dos armas Y me gusta ver cuál es mejor de las dos O mi opinión Y ver vuestros comentarios Y cuál os gusta más a vosotros Así que hoy vamos a probar chicos Dos armas bastante navideñas, ¿vale? Sería el copo este afilado, ¿vale? Copo de nieve afilado Que es un lanzador de frisbees Fijaos, de hielo Mira, 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 y lo tengo en mítico, ¿vale? O sea, esto tiene que reventar un montón, ¿no? Me acuerdo, aunque lo probé hace poquito, pero bueno Tengo una memoria de pez El caso, vamos a probar chicos Esta arma de aquí Contra esta arma de aquí Contra las bolas de nieve Que sí que sé que están rotísimas, ¿vale? De hecho, hice un vídeo donde las mostré Y madre mía Pedazo de... Madre mía, pedazo A ver Esto tiene tiros sueltos y daño de área Y esto tiene tiros sueltos y bomba racimo O sea, no tiene daño de área Pero sí tiene bomba racimo O sea, creo que estas dos armas chicos Pueden estar bastante guapas las dos, ¿eh? Se parecen bastante Esto es una bola de nieve Y esto simplemente es un copo afilado O sea, no sé Me mola Venga, vamos a darle cañita Y vamos a irnos quizá a un mapa navideño A ver, depende de muchas cosas Depende de si está o no Sí, está, paso, no tengo ganas Vamos a ir a otro Bueno, sí, va Al palacio, chicos Atentos Ya sabéis que los versus siempre me juego un rato con un arma Y otro rato con otra, ¿vale? La mitad de un vídeo Uy, qué bonita La mitad de un vídeo con una Y la mitad de otro vídeo con otra, ¿vale? A ver Uy, ¿qué dices? Matas... O sea, rebotan las cosas Pero esto está bastante bien Ay, madre mía, pero no me acuerdo de esto ¿Por qué no me acuerdo de las armas, macho? Yo he jugado con esto Me cago en todo, macho Bueno, va, pues ya tenemos, chicos La primera, ¿vale? Que sería esta de aquí Voy a jugar un rato con ella Básicamente porque mola un montón Ya pillo lo que tiene Sí que tiene daño de área Es decir, tiene bomba racimo Pero que para el caso es casi lo mismo, ¿no, chicos? Porque fijaos Mira, tú disparas ¡Bum! Y rebota Le puedes matar a la gente con daño Hostia, qué guapo, tío ¿Qué dices? Buah Pues lo vamos a tener bastante complicado, chicos En este versus para elegir uno, ¿no creéis? De momento Esto me está gustando mucho No hace falta apuntar mucho Revienta que lo flipas De hecho Buah Me río De hecho Esto lo quiero jugar también en directo Como ya sabéis que hago directos todos los días, chicos Le damos cañita con esto Que es que me mola, tío Me molan los Las armas extrañas Ya sabéis, chicos Que a mí las armas muy raras Me gustan un montón Las cosas raras Como estas de aquí Que estáis viendo en pantalla Ahí me hacen bastante gracia Y son la clave de Pixel Gun, ¿vale? O sea Que un muñeco De tarta Con una gorra Te esté disparando Con un guante de Iron Man Es una cosa que Que me encanta O sea Es que no se puede decir más Y no lo estoy diciendo de broma, chicos Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Me gusta mucho Igual es que podéis pensar Que lo estoy diciendo en plan Con ironía Y en plan De broma No, no, no No es broma, no Sí que me gusta un montón, tío Eso es la magia De este videojuego, tío Las paridas, ¿vale? Las cosas que no tienen sentido Me mola un montón Hombre, si ya Hay armas que están rotas ¿Vale, chicos? Y Están demasiado rotas Y es injusto Eso ya no me gusta tanto Claro, evidentemente Pero las cosas así graciosas Como estas Que te quedas tú flipando Está súper guay, tío Pero bueno Aquí estamos Pues lanzando Copos de No Esquirlas de nieve O sea, en plan Frisbees de nieve Afilados Y reventando a todo el mundo Con un arma que yo No me acordaba yo Que tenía este daño de área Tan raro, tío Tiene como bomba racimo Que yo prácticamente creo Que es lo mismo, tío ¿Veis? Porque mata Estando al lado Suelta como pinchitos ¿Veis? Pinchitos que van hacia el objetivo Igualmente te puede llegar a matar, tío ¿Veis? Tú dispara donde quieras Bueno, más o menos Y puedes llegar a matar a alguien Con el rebote Está todo guapo, tío Me gusta un montón ¿Vale? Primera partida, chicos Con esta arma Ya sabéis que en los versus Siempre hago una primera partida Con un arma Y luego la siguiente partida La dedico a la otra arma Y ya vosotros en los comentarios Decís Cuál os gusta más Y yo doy mi opinión ¿Me entendéis? De momento esta me está gustando un montón De hecho Me está gustando mucho Y encima Ni siquiera estoy perdiendo munición Es decir No tiene mucha munición Fijaos Tiene como 20 balas ¿No? Ahora la miraré Pero No se me está No me estoy quedando sin las balas, tío Me está yendo bastante guay Me mola, eh Me mola Y en un mapa como este, tío De verdad que Madre mía Las armas de navidad molan un montón, tío Pero bueno A ver, a ver Vamos a estos Estoy reventando mucho, eh Esto sí que es cierto, chicos Entonces están rotísimas, eh No se puede decir más al respecto Están muy rotas O sea, si tú revientas mucho Con un arma como esta Esto quiere decir Que algo está pasando en el juego raro, eh Mira, mira ¡Bum! Mascota fuera Personas fuera Lanzamos el dragón por aquí Que no sé ni dónde va a ir Qué guapada, tío De verdad Y ni siquiera estaba utilizando La habilidad del personaje, eh La de los rayos, tío De... Que me da los módulos Madre mía Si la utilizo entonces ya Apaga y vámonos Es decir Ilegal total, macho Vale, chicos Quedan 10 segunditos Y creo que podemos llegar a ganar la partida, ¿vale? Creo yo, eh Creo yo que podemos llegar a ganar una primera posición Que sería la clave Esperemos que sí ¡Perfecto! ¡Victoria! Pues, a ver Primera Está rotísima Mola un montón su manejo He reventado a todo el mundo Y encima Es súper bonita Mola un montón Es bonita de aspecto, eh, chicos Así que tenemos que decir que me gusta mucho Ahora, vamos a cambiar a la siguiente Porque esto es un versus, chicos Esta contra esta, ¿vale? Contra las bolas de nieve Vale Las bolas de nieve tienen daño de área Por lo tanto, es mejor disparar en el suelo Correcto Bien Vamos para atrás ¿Y dónde podemos probar las bolas de nieve? Hombre A mí me gustaría que fueran en el mismo lugar Pero claro También es cierto Que aquí ahora mismo hay una eso del clan En plan, una misión del clan Aquí va a haber gente que juega súper bien Creo yo, ¿no? Aunque en la otra partida que he jugado, chicos Estaba activada la misión del clan Creo que también, ¿no? Venga, va Comenzamos Atentos A ver si esto Ya sabéis que las bolas de nieve también me gustan mucho Son súper originales Buah Es que ya no me acordaba de las bolas de nieve Es que matan a la primera Creo O sea Creo que están tan rotísimas Que tú disparas una bola de nieve Y directamente muere la gente A ver Sí Pues nada, chicos Confirmamos Una tiene daño de racimo De racimo de De bomba racimo Y la otra Directamente haces así ¡Pum! Y se va hacia su casa Entonces ¿Cuál elegimos? O sea ¿Cuál os gusta más a vosotros, chicos? A mí me gusta más Es que las bolas de nieve Son graciosísimas, ¿vale? De aspecto De todo, ¿vale? Y son un poco ilegales, tío Eso es lo único malo De las bolas de nieve, tío Que son demasiado fáciles de utilizar Las disparas en el suelo Un momento, chicos Que se me apagan las pantallas del ordenador Ahora Son demasiado fáciles de utilizar Parecen un poco Es que no sé cómo decirlo Parecen trampa 100% Mira, haces así ¡Bum! Y si hay alguien ahí, tío Te lo cargas directamente Pero bueno Pues no lo sé, chicos No lo sé, la verdad Míralo Ey Asriel Asriel Me está saludando En los comentarios Así que un saludo para ti A ver Pues eso, chicos Que no sé No sé qué hacer No sé qué elegir, ¿vale? Como tampoco sé Si meterle una hostia a Pixel Gun O no Porque me ponen partidas Que están prácticamente terminando Es muy gracioso este videojuego, tío Estoy tranquilamente Sacándome un gameplay Para hacer una partida entera De 3 minutos Casi 4 Con un arma Y la otra con la otra Pero no Me tiene que poner una partida empezada Para que quede cortada la partida En plan Para que ahora empiece desde 0 la partida Y la otra no valga para nada Es que Qué hostia, ¿eh? Qué hostia en todos los morros, tío De verdad Qué hostia tiene el matchmaking Y todas las cosas Que están mal hechas En este videojuego, tío Para que luego diga la gente Que no me quejo No, no, no No me quejo, no Sí me quejo, sí Y hay un montón de cosas Que están mal hechas Venga, va Vamos ahora A apurar Y a matar, tío Ya que no ha valido Para nada la primera partida Y eso que he jugado bien Pero nada Ni caso, tío No ha valido Porque no me gusta Empezar un gameplay Donde quedan 3 minutos de vídeo Y... O sea, donde quedan 5 segundos de vídeo ¿Me entendéis a lo que me refiero? Este chaval Porque tiene una aura En su espalda, tío Es decir ¿Por qué se protege con una cosa? ¿Qué tiene esa aura? Es decir Es una habilidad Porque estoy viendo Que ese chaval tenía algo en el cuerpo Y no lo he visto, creo A lo mejor Será de algún arma, ¿no? Pero bueno No me cabréis Que me quedo en primera posición Y me quedo tan ancho Pero bueno, va Vamos en primera posición ¿Vale, chicos? Las bombas estas Son bastante OPs Y tienen Como te diré yo Un daño Que es que lo flipas, macho Tiene un daño, tío Que me descojono De verdad, ¿eh? Fijaos, tío Mira ¡Bum! ¡Bum! Bueno, ahora Ahora, vale Es que ahora resulta Que las armaduras En este videojuego Es decir Los camuflajes raros En la invisibilidad Y las cosas que tienen Aquellas personas allá Resulta que ahora Es lo mejor del juego No lo había visto en mi vida Pero cuidado Que ahora es lo mejor del juego Es decir ¿Qué es eso que tiene la gente, macho? Son habilidades O sea, son cosas de A ver Lo del escudo Sé lo que es, ¿vale? Pero lo otro Eso que sale invisible Que no puedes matar a la gente ¿Eso qué es, macho? ¿Alguien me explica? Es que no me acuerdo, la verdad Igual son habilidades nuevas O cosas que tienen Nuevas físicas Y nuevos gráficos Y yo no me acuerdo de nada Pero ese chaval de ahí Es medio invisible Y ese tiene una cúpula De piedra alrededor ¡Ah! La habilidad de la La habilidad nueva, ¿no? De la mascota, ¿no? Que me dijiste en los comentarios Creo, ¿eh? Es que no lo sé, macho Atentos Vamos a ese Vale, es muy posible Que termine en primera posición Pero tampoco Digo que vaya a terminar En primera posición Porque aquí la gente juega muy bien, ¿eh? Y encima me están jugando Con el martillo ese de hielo Que es como Una chetada increíble Aunque no te creas tú Que es tan chetada como esta arma, ¿eh? Esta arma también está rotísima Y nadie se queja, chicos ¿Me entendéis a lo que me refiero? La arma esta que estoy utilizando yo Es como ¡Uf! Como Dios De hecho mata hasta, ¿veis? Hasta gente invisible Vale A ver, a ver, os comento, chicos Según vosotros ¿Cuál preferís? Tío, ¿en serio? ¿Cuál preferís? O sea, preferís Las esquirlas Que también tienen como una especie De daño de área Aunque no os lo creáis, chicos Para mí lo es O estas bombas, tío A mí las bombas estas me gustan De aspecto Y matan a la primera prácticamente, ¿vale? O sea, están muy rotas Siempre las recomiendo Además La gracia es que son baratísimas Creo que las podéis comprar En cualquier lugar, ¿no? Es decir Las podéis comprar en las Tore, ¿no? O sea, es decir Estas armas, chicos No son como Súper complicadas de conseguir Al menos Ahora mismo no lo sé Pero antiguamente Esto, vamos Se compraba por 30 monedas de oro ¿Me entendéis? A un nivel bajo, ¿eh? Entonces, ¿para mí qué significa eso? Que son buenísimas Pues si las puedes comprar baratas Y encima hacen esto Pero claro Hacen esto, chicos También tenéis que tener en cuenta Que lo hacen En el modo Nivel 65 Con módulos al máximo Y en mítico A lo mejor en el nivel Que estáis vosotros La compráis Y no hacen nada, ¿me entendéis? Tienes que subirla un poquito Aunque sea, ¿me entendéis? No sé, chicos Me gustan mucho las otras de aspecto De aspecto más que estas De originalidad Estas me gustan un montón Pero Estas revientan más, creo, tío Revientan a la primera De una sola leche Incluso tienen un daño de área brutal No sé, tío No sé, no sé, no sé La verdad es que no lo sé No lo sé Me gustan un montón, chicos Pero Es complicado elegir ¿Me entendéis? Es muy complicado Para reventar seguramente estas Fijaos Me he cargado a 3 O a 4 Y no he hecho nada Y ese no me lo estoy cargando Porque estaba invisible Que si no, me lo llevo por delante Fijaos qué paliza Les estoy metiendo Pero el frisbee, tío También está guapo Igual el frisbee Es para un modo Madre mía, macho ¿Qué dices? Madre mía Igual el frisbee, chicos Es para un modo ¿Cómo diría? Para un modo Pasillo Te metes en la piscina Y con el frisbee Este de Mira, he hecho bastantes muertes En el frisbee Este chico es de ¿Cómo se dice? Hostia, 40 muertes El frisbee de hielo Podría estar guay En un pasillo, tío Lanzas línea recta Y te vas cargando a la gente No sé, tío Está bastante guay Es muy complicado Para mí elegir La verdad Las dos están rotísimas Las bolas de nieve Están más rotas, creo Creo Matan Tienes que apuntar menos Las otras también están bien Porque La bomba racimo Hace que la gente alrededor Se muera, pero No lo sé Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros? A mí me gustan las dos, tío Mira, me gusta esta Y esta De aspecto me gustan más estas Son más bonitas ¿Vale? Fijaos, son más bonitas, sí Mola un montón Pero las bolas de nieve, tío Mola mucho, tío Fijaos Mola, mola, mola Me mola Pues nada Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Cuál os gusta más? Y cuál ha ganado el versus Para vosotros Para mí lo han ganado Las bolas de nieve en potencia Y lo otro está bien Está bien ese potente Y también es original Bueno, un montón Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!